bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 76 de la telenovela quinceañera beatriz le manifiesta a teresa que su primo no la quiere su amiga la manda a callar y maricruz interviene y le explica que no siente nada por sergio además le aclara que es ella quien está encaprichada con él y debería buscar a otro muchacho que se la quiera pero ésta se empeña a no dejar a sergio así que le suplica a maricruz que hable con él y le diga cuánto lo ama y que daría su vida por él por otro lado alicia está platicando con su madre y en ese momento le ataca el dolor ella se retuerce y se desmaya y lupe desesperada le pide que despierte mientras tanto el licenciado de la barrera busca a ana y le suplica que lo ayude porque espinosa lo dejó solo en el lío toluco le confiesa su amor a gertrudis pero ella le hace saber que mejor es que no siga odiando a la madre de memo pero toluco le pide que no cambie la conversación y le hace saber que ninguno de los dos puede tener esa esperanza de estar juntos estela le cuenta a virginia que está esperando un hijo de roberto su amiga expresa que él se volverá loco de alegría pero estela le dice que él nunca sabrá que tuvo un hijo porque se lo llevará cuando se vaya ya que se alejará de su lado para siempre hasta aquí este avance si te ha gustado regálanos un like y una suscripción a體emente